Les pido permiso y me dirijo con respeto Estaba recordando la historia de aquel vaquero Ese morro al que siempre le gustó el deporte extremo Muchos lo recuerdan de camisa y con sombrero El escenario retomaba aquel domingo La plaza y ayer ustedes fueron los testigos El narrador decía el momento ya llegó Y aquel hombre estaba puesto arriba del cajón Hasta aquí llegué Esta vez fallé Maldita sea mi suerte Hoy la traicioné Nunca le faltaron los aplausos Sus amigos la apoyaron Se había ganado el respeto Todos lo han de extrañar La cuadrilla en sus recuerdos Siempre lo llevarán Siempre transmitía su alegría Quiso mucho a su familia Ella es la reina de la casa Su amor y su honor Pa' que no quede duda Fue en la güera sin amor Cuando los que amamos parten Pasan de vivir entre nosotros A vivir en nosotros Y así suena Sus montas elegantes Lo caracterizaron Pedía pinotepas Antes de entrar al reparo A la imagen de San Judas Todo el tiempo le pidió Orgullo lo presumo Fue mi hermano el viejón De mi familia y mis amigos me despido Piden a mi jefecita Que siempre la quise un chingo De niño en la pobreza Ella siempre se la arricó Le ruego me perdone Porque hoy me adelanto yo Aunque le luche Y a tu soporte Dios me llamó al cielo Y alegre lo acepté Hoy son tristes las tardes de septiembre Aunque espero me recuerden Como el hombre más alegre Que la vida existió Ser guerrero de Guajaca Es lo que en vida quise yo Siempre transmitía su alegría Quiso mucho a su familia Ella la reina de la casa Su apodo y su honor Pa' que no quede duda Fue la güera sin amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!